Fíjate que para los muchachos que se quedaron, hicieron un gran trabajo. Tuvimos estas dos semanas muy buenas para prepararnos para lo que viene. Son bajas muy importantes, pero tenemos con qué poder sufrirlas y no ponemos excusas de bajas por COVID ni por lesiones. Simplemente tratamos de seguir adelante, de prepararnos con lo que están, con lo que están bien y tratar de recuperarlos lo más rápido posible a los lesionados para tener a todos a la orden. Y bueno, son circunstancias que son imprevistas, que no calculas al 100%. Siempre entiendes que puede haber una posibilidad cada vez que se hace una prueba de este tipo. Entonces hoy nos toca tener a tres jugadores descartados para el siguiente partido y sin duda que son bajas considerables. Pero como te digo, los que les toca estar, están al 100% y van a dar su máximo. Fíjate que para los muchachos que se quedaron, hicieron un gran trabajo. Tuvimos estas dos semanas muy buenas para prepararnos para lo que viene. Fíjate que los que llegaron de diferentes selecciones, todos gracias a Dios llegaron bien. Algunos más cansados que otros por el largo viaje o por la mayor participación. En el caso de Yotun, que jugó los dos partidos. Y Luis también, que jugó los dos partidos. Otros con menos participación, pero complicado por el tema de que no podían entrenar como normalmente lo hacen con el resto del plantel por su escasa participación. En el caso de Juan y Orbelin, que no tuvo la participación en el último partido. Jonathan participó en los dos partidos, pocos minutos. Se mantuvo en ritmo. Pero en términos generales, hoy recuperamos a todos. Tanto a los que no fueron seleccionados, porque sí, se hizo un trabajo en las dos semanas muy fuerte. Y los que vinieron de diferentes selecciones, tratamos de recuperarlos para equilibrar y para equiparar a todos. Y mañana preparar el partido para el partido del sábado. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!